Hola, buenas tardes Bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero enseñar la Jeep Renegade Estamos trayendo todas las versiones 0 km Tanto manual como automática La Sport Plus Línea nueva Que viene con esta llanta Road 17 Como les dije, manual Y automática Se las voy a enseñar un poco Trae los giros incorporados en los espejos Barras laterales en el techo Esta ya está polarizada Porque la vamos a entregar mañana Realmente tiene un diseño muy bonito Muy buenas terminaciones Y son muy confortables Ya hemos vendido muchas Y la gente realmente está muy conforme Con el equipamiento Y con la calidad de la camioneta Nos pueden consultar Por varios colores Y por el tiempo de entrega Aproximadamente en una semana Estamos entregando Todos los modelos Les enseño el interior Portaobjetos en las puertas Los parlantes Los comandos al volante Del bluetooth Y del control de velocidad de crucero Trae una pantalla GPS táctil La entrada USB La caja automática El freno de manos automático Ese es su tablero Y de acá regulamos las luces Trae faros rompeñeblas delanteros y traseros Los tapizados con las inscripciones Jeep Y apoya brazos Sus clases traseras También con parlantes Con portaobjetos Y levanta cristales eléctricos La inscripción de Jeep Por supuesto también el tapizado trasero Sus tres Apoya cabezas Cinturón en seguridad Y anclaje ISOFIX Y vemos el espacio que tiene Para las casas traseras Que es muy cómodo Y es muy grande La apertura del baúl Es a distancia en la llave Tiene una gran capacidad Y por dentro su auxilio Que es completo con llanta Y con todas sus herramientas Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido conocer un poco más la camioneta La pueden venir ahora en el salón Tenemos constantemente una unidad Para que la puedan ver Y como les dije anteriormente En caso de elegir un color Nosotros les informaremos Si se lo podemos entregar En la misma semana Les recordamos nuestra página web Es www.beneventuautomotores.com Los esperamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!